Como ya sabemos, existen muchos videojuegos que pueden llegar a jugarse con un teclado y un mouse en Xbox Como Fortnite, Fall Go, Call of Duty, entre otros Cresting Rumble es un juego que recién acaba de salir y al menos a mi me ha gustado mucho Pero ese no es el tema de este video, sino que haremos lo que viste en el título Intentaremos jugar Cresting Rumble con un teclado y un mouse desde mi consola, la cual es una Xbox Series S Como creen que nos vaya a ir en este video, ¿se podrá jugar Cresting Rumble con un teclado y un mouse en el Xbox? Yo no digo más, y vamos a verlo Ok gente, ya estamos aquí y lo que necesitaremos para poder hacer este video será un teclado Que en este caso voy a utilizar uno de la marca HyperX 65% y un mouse de la marca Ryzer Que es un Viper Mini versión 2, así que bueno, estos van a ser los que nos van a ayudar a cumplir el reto y el video del día de hoy Ahorita están conectados a mi computadora, sin embargo, vamos a conectarlos al Xbox Ok gente, acabo de encontrar un pequeño inconveniente y es que mi Xbox la tengo en la parte de aquí abajo Pero la entrada de los periféricos del teclado y del ratón los tengo hasta acá arriba Y si los jalo voy a hacer aquí un desastre de cables Entonces voy a necesitar de un adaptador Vamos a usar este Hub USB que es de la marca TP-Link y tiene 4 puertos El cual nos va a ayudar a poder hacer una extensión USB para conectar el teclado y el mouse Ok gente, en este momento se supone que ya pueden ver mi escritorio Aquí tenemos el teclado y acá tenemos el mouse Tuve que ir por otro mouse para moverle a mi computadora, si no, no había como Pero bueno, ahorita está apagado el teclado y está apagado el mouse porque tenemos la consola apagada Así que bueno, vamos a proceder a encenderla desde nuestro control Ya saben que podemos encender nuestra consola desde nuestro simple control Al menos esto en Xbox, en Playstation no lo sé Pero bueno, aquí estamos en la pantalla principal del Xbox Podemos desplazarnos con el teclado sin ningún tipo de problema Algo muy raro gente, es que no nos aparece el puntero La verdad es que nunca había conectado el teclado y un mouse a mi Xbox Pero bueno, vamos a entrar aquí directamente a Crash Team Rumble Le damos Enter Y de momento ahorita vamos bien, ok Ahorita vamos a esperar a que nos cargue la cinemática, ok Aquí las intros Y nada, aquí ya estamos en la cinemática gente Se supone... A ver, vamos a dejar el control aquí de este lado Creo que ahí lo pueden ver bien Se supone que aquí me debe dejar saltar la cinemática con el teclado o con el mouse Si presiona, a ver... ¡Ojo! ¡Ojo! Me dejó, eh! Me dejó, ok Este juego se guarda automáticamente De momento vamos bien gente, de momento vamos bien Aquí ya tenemos la pantalla o el logo inicial Oprime A para empezar, ok ¿Cuál será en el teclado? Vamos a presionar la barra espaciadora ¡Ojo! Gente, uff Vamos bien, vamos bien Ahí está cargándonos Ya nos mandó directamente a la pantalla principal gente Y se supone que con las flechitas me debe dejar mover Pero, como se pueden dar cuenta, no nos está dejando hacer nada, eh ¡Ojo! A ver, vamos a intentar con WASD No, nada gente No nos deja movernos ¿Por qué será? Veamos si se puede con el ratón Si podemos bajar con la rueda o con algún click Pero no, eh Ni con los botones laterales no podemos movernos gente Wtf, a ver Con los botones de números Gente, no podemos hacer nada, eh Esto es una estafa Esto de momento está saliendo fail Completamente fail No pasa nada, eh No pasa nada gente Wtf Ninguno A ver Con la tecla Windows me muestra el inicio Pero, solo eso, eh Solo eso, no No me deja mover Wtf Dato curioso gente Es que el teclado y el mouse Me los ha detectado como si fueran un control ¿Por qué digo esto? Porque mi control No reacciona Vean Queda como segundo control No puedo hacer nada Estoy presionando el botón A Los joysticks Los muevo Y no pasa nada Las crucetas Y no se mueve gente A ver Voy a desconectar tantito el teclado y el mouse Para poder entrar a una partida Ok gente Aquí ya nos deja mover con el control Vamos a darle en jugar Vamos a una partida de práctica Aquí podemos hacer cualquier tontería Sin molestar a nadie en el online O sin que nadie nos moleste en el online Vamos a poner aquí esta Y si, a crashito ya Lo que sea Agroba Entra, entra ya Ok Aquí ya empezó la partida Y con el control Nos podemos mover sin ningún problema Pero ahora Vamos a proceder a apagar El control Y Ok Aquí nos dice que tu control Ya no está disponible Vuelve a conectarlo Vamos a proceder a conectar El teclado y el mouse Ahí está Ojo que nos apareció por fin el puntero Ojo que nos apareció el puntero ¿Qué significa eso? Vamos a dejar el control de este lado Como pueden darse cuenta Está apagado Para que vean que no hay trampa Para que vean que no les miento gente Porque ya los veo en los comentarios Pero bueno Vamos a presionar enter Ahí está Tenemos puntero Pero no me deja moverme Mmm Ay tampoco me deja moverme con nada gente No puedo moverme WTF No puedo Ni con las teclas Bueno aquí lo raro es que ya me aparece el puntero Eso está Está extraño eh La verdad Si me extraña muchísimo Que aparezca ya el puntero en la partida Pero no Con el teclado no me deja moverme Gente WTF Vean no puedo hacer nada Estoy presionando literalmente a todo como loco Y no puedo hacer absolutamente nada A ver con Y No No puedo hacer nada gente WTF A ver volví a conectar el control Vamos a ponerle pausa Y vamos a control Ok aquí nos aparece sensibilidad de la cámara Esto no nos importa Invertir eje X Invertir eje Y Vibración Configuración de controles Ok aquí probablemente podamos configurar el teclado Vamos a intentar si se puede hacer esto gente Ok aquí saltar nos dice que A ver vamos a presionar Y dice presiona el botón para reconfigurar Presionamos la barra espaciadora Ojo que me la acepto eh Dice botón predeterminado asign Hmm Botón predeterminado asignado Eso es un poco extraño Pero a ver Se puede seleccionar con el Punte Con el mouse No no se puede Ok bajamos Primario Presiona el botón para reconfigurar Vamos a presionar el Ojo Me dejó con el mouse eh O sea No se si realmente estoy haciendo los cambios O que A ver secundario No me deja hacer nada gente Esto está un poco extraño Esto si está un poco extraño Porque vean presiono Y no me deja hacer absolutamente nada Vamos a dejar así esta configuración Por lo menos lo que me dejó moverle A ver si se puede Jugar así Vamos a salir Oh No puede ser amigo Ok estamos de nuevo en otra partida gente Y dejamos los controles tal cual eh No Vean esto Gente no me la creo What the fuck Tenía que estar conectado el control Si se puede jugar No me la creo gente What the fuck Como movemos la La cámara eh Me gustaría saber Como movemos la cámara Pero vean Eso o sea Literal El control lo tengo aquí enfrente Se los pongo ahí What the fuck Se puede eh Se puede jugar Crash Team Rumble Con teclado Y nadie Nadie lo sabía Ni yo me lo esperaba What the fuck Gente esto está de locos No no puedo mover muy bien la cámara Esto está Un poco extraño eh Esto si está un poco extraño De mover A ver De movernos así con el joystick Tendríamos que acomodarlo Tendríamos que acomodarlo Primero bien Ahí está Y así poder jugar No Es que no No me acomodo muy bien eh Ahí está A ver ahí Ahí se supone que está bien gente Pero Vean con Con el click Con click izquierdo Giramos Y con botón derecho Hacemos el superpoder ¿Cuál? Ah Esperen Si 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 Miren Son los controles Que configure Q Con Q barremos Ah Perfecto Y con E Oigan gente Esto está A otro A otro nivel eh What the fuck Pero a ver Entonces tiene que estar conectado El control Para poder jugar con el teclado Déjenme restablezco Los controles De De la configuración Salimos Ahí está Ahí está Ahí está Se supone que ahí ya tiene que estar configurado Pero no me No me deja No me deja moverme gente eh A ver Y aquí Fíjense Con E Con la letra E Podemos hacer el doble salto O más bien el superpoder Pero está medio raro Que no Que no podamos movernos O sea Literalmente estoy moviéndole a todo Y no No me deja No me deja moverme No me deja Cambiar de dirección Está un poquito extraño esto gente No O sea Es jugable Si es jugable Claro que si es jugable Pero Estaría muchísimo Muchísimo mejor Que nos dejara Movernos Mínimo Eso ya sería lo último Pero bueno De que se puede jugar Cresting Rumble Con teclado gente Se puede Simplemente Teníamos que tener conectado El control El control Y ya estaba Ya estaba Gente Yo Desconectando el control Como bastardo A ver Aquí vamos a hacernos Una kill con el teclado Kill con el teclado No 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 A ver Ey ey Coquito Coquito Yo la mato Yo la mato GG GG gente Oh Creo que no fui yo Pero a ver Debe haber alguna tecla Con la cual nos Permita movernos No gente Ya lo intenté Ya le piqué a todos Los botones A todas las teclas Y no nos deja No nos deja Cambiarle El movimiento De cámara A los ejes Pero bueno Ahí está gente Hemos descubierto Que si se puede jugar Crash Team Rumble Con un teclado Y un mouse Esto está de locos La verdad Yo no me lo esperaba Completa y totalmente Una sorpresa aquí En vivo y en directo Está increíble Está de locos A ver Vamos a terminar esta partida Vamos a intentar ganarla Mínimo para darle Para darle un poco más De sabrosura A este videazo Vamos perdiendo 1500 A 900 Pero bueno A ver Vamos a ver si podemos Dar la vuelta Venga 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 Tenemos 65 Gumpas Las vamos a dejar Ahí estamos Perfecto Es que no me deja mover Estaría muchísimo Más cómodo Si me dejara mover Pero bueno No pasa nada No pasa nada No pasa nada Igual así Soy pro Soy pro Y así no la podemos llevar Vamos perdiendo 1700 Venga equipo Si se puede Equipo de bots Equipo de noobs De bots Literalmente son puros bots Pero bueno Pero bueno Pero bueno Defienda Equipo defiendan Equipo defiendan Por favor Vamos perdiendo gente Vamos perdiendo Esto no puede ser Vamos por más cajitas Es que si hubiéramos hecho el trabajo Desde el principio Créanme que ya hubiéramos podido ganar Ya hubiéramos podido ganar Pero bueno Estoy teniendo el tiempo Intentando acoplarme a los controles Ey ey coco Esto es mío Esto es mío coquito Ok 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 Con Q Con Q se supone que hago Mi super poder Vamos a perder gente No puede ser No me digan eso por favor No quiero perder No quiero perder Vamos vamos Necesitamos más cajas Más cajas Más cajas Más cajas de control Más cajas de wumpas Por favor Y que alguien defienda Creo que En las partidas así de bots Nadie defiende Solamente es anotar Y ahí ya está Hemos perdido claramente No nos dejó mover gente La sensibilidad O más bien los ejes No nos deja moverlos Eso está un poco extraño Me gustaría saber por qué No sé si sea porque Tenemos conectado el hub Aunque lo dudo demasiado Si no No prendería aquí Esto del ratón Pero bueno Y además no nos hubiera Aparecido el puntero Hace rato gente Eso es lo extraño Así que bueno Con el teclado Nos deja hacer de todo Absolutamente de todo Es una cosa increíble A ver Regresar Bueno aquí ya no me deja Regresar gente WTF Ok Si aprieto la tecla Y Vean que me abre aquí El menú de online Para ver a los amigos De Activision Pero vaya gente Esto está de locos Aquí está gente La respuesta Se puede jugar Christin Rumbull Con un teclado Y un mouse Al menos En Xbox Y un mouse